Para todos amigos, a donde quiera que usted se encuentre, que Dios le bendiga, muy bienvenido una vez más aquí a este su canal. Muchísimas gracias por todo el apoyo que usted siempre nos está dando y en esta ocasión les traigo de verdad un perfume, un lanzamiento precioso. Mire, este perfume desde que yo lo miré, me encantó. Mírelo usted, qué cosa tan bonita, mírelo tan presentable, tan coqueto y la verdad que este perfume es uno más de la Casa de la Tafa. Aquí tiene su logo que a mí me gusta eso y también por aquí trae otro sello como un sello que los define a ellos, ¿verdad? A esta casa. Así que lo vamos a abrir, sin más que decir. Vamos a abrir este precioso y delicado perfume. Mírelo cómo viene. Muy, muy bien arregladito. Me encantó por ese arreglo tan precioso que trae. Y también su cajita muy bonita, muy bien protegida. Y la verdad que yo desde que lo miré, mis amigos, dije, ay, este perfume, quiero probarlo porque la verdad todo este perfume yo no lo había, no lo había probado. No lo tengo. Este es nuevo para mí. Mírelo usted. Mírelo qué bonito. Así que vamos a sacar su botellita. También aquí, mire, trae como su sello, su sello con el nombre de la Casa del Perfume. Estos perfumes me gustan porque vienen muy bien protegidos. Mírelo cómo viene aquí adentro. Por supuesto, una cajita muy elegante. El perfume no se tropieza para nada. Míre qué belleza. Míre la botellita. Esta es una botellita muy pesada, muy bonita. Y aquí, por supuesto, que trae también este adornito del logo de la casa de ellos. Y este perfume se llama Dear, Dear Ham. Dear Ham. Mírelo usted. La verdad que me ha encantado. Vamos a ver su, su tapita. También es una, una tapita como similar al metal, como un tornillo, diría yo. Hasta en la tapita está el aroma del perfume. Y la verdad que mire, la botellita y el atomizador vienen bastante fuertecito. Ay, qué delicia. Es que de verdad que les voy a decir que los perfumes de la casa de la taza, de verdad. Qué maravilla. Qué delicia. Está súper, súper lindísimo, mis amigos. Y es que este perfume en sus notas trae rosas. Trae una delicia de rosas. Son unas rosas como esas rosas, esas rosas, esas rosas como tipo moraditas. No son de las, de las rosas rosas, ni amarillas, ni blancas. Yo tengo la, la rosa, es una rosa moradita, como le decimos nosotros como trapo viejo, porque es un poco pálida la flor, pero muy bonita. La verdad que es al color de la botella, esa rosa que yo le digo. Y también en sus notas, puedo percibir esa aroma un poquito cítrica a la flor de naranjo. Y es que también trae la flor de naranjo. Y es, es una delicia de verdad. Es una delicia este perfume. La verdad, haberlo encontrado. Mire que yo, la verdad que dije, lo voy a tener, lo tengo que tener, porque quiero ver cómo huele. Y sí, la verdad que me ha encantado, porque sus notas son suaves, delicadas. Me imagino yo como para ponerlo en una tarde, una tarde fresquecita, para salir muy elegante y ponerse un poquito por acá, por las muñecas de sus manos. A lo mejor un poquitito por acá, por su cuello, tal vez. Pero el perfume tiene una elegancia de verdad preciosa. Y es que también en sus notas, este perfume se puede percibir que trae pera. Una, una gacela, es una pera de verdad deliciosa. Y también puedo sentir que trae el jazmín, este perfume trae el jazmín, se nota, se siente, ese jazmín al amanecer, muy aromático. Y también quiero decirle que este perfume tiene un poco de patchouli. Puedo sentir al fondo, en sus notas de corazón, un patchouli muy bonito, muy sexy. Es, la verdad, es un perfume, una fragancia muy delicada, muy especial. Desde su presentación, mire su presentación, qué preciosa, mírela usted. Esto está bellísimo. Y no solo la botella, no solo la presentación. Desde el momento que usted abre, el perfume, queda esa aroma exquisita. La verdad que me ha encantado, mis amigos. Y yo espero que también a usted les guste. Y si a usted le gustó, si la tiene, dígame por favor en los comentarios qué le parece, si la volvería a comprar o por qué motivos no la compraría. Porque la verdad que está riquísima, me parece a mí. A mi gusto, me gusta, me gusta la, la fragancia. Miren, el atomizador, de verdad, que funciona a lo máximo. Así que, mis amigos, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias, porque siempre están ahí acompañándonos en nuestros videos, sus videos. Dígame usted si tiene preguntas. Déjeme saber en los comentarios si quiere saber de algún perfume. A lo mejor si no lo tenemos, pues lo buscamos. Pero se lo vamos a traer y mostrarlo y decirle nuestra opinión. Porque aquí le damos una opinión personal de cada perfume. Puede ser que a usted no le gustó, puede ser que a otro sí le gustó. Así que aquí nos damos opiniones mutuas, ¿verdad? Así que no dude, déjeme su mensaje. Y si le gustó este video y aún no se ha suscrito, le invito a suscribirse también. Muchísimas gracias, que Dios le bendiga. Y si Dios lo permite, aquí vamos a seguir siempre. Bendiciones. Adiós.